En el tema de la planeación, sobre todo en los asuntos de ordenamiento territorial, que es en el que estamos trabajando en el equipo que coordino, pues tenemos elementos fundamentales como el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que es el que nos da las directrices para que los municipios incorporen unos elementos marco. Y nos hizo un diagnóstico muy específico de nuestras dependencias de los territorios vecinos, por fuera del Valle de Aburrá, el agua en un 85% viene de afuera del Valle de Aburrá, los residuos sólidos los estamos llevando por fuera del Valle de Aburrá, los alimentos, una gran cantidad de cosas. Lo que se identificó fue una aglomeración metropolitana, que es donde está esta gran ciudad que se está conurbando, y una región metropolitana, que son los 50 municipios de los que estamos dependiendo directamente hoy. Hemos venido trabajando hace más de 10 años, y en esta administración se retomó fuertemente los asuntos de las áreas protegidas urbanas. Un elemento fundamental que venía un poco en discusión con los niveles nacionales y con otros niveles regionales en torno a si lo podríamos hacer o no. Yo creo que ya está claro que es una necesidad muy importante que las ciudades piensen y las agendas internacionales no lo dicen. Hacer ciudades sostenibles y comunidades sostenibles, todos estos elementos nos dicen que a nivel urbano hay que pensar en elementos ambientales. La unidad de educación y cultura del área metropolitana del Valle de Aburrá se concentró desde el inicio de la administración en cuatro públicos objetivos. Comunidades, instituciones educativas, públicas y privadas, instituciones públicas en general y empresa. Yo quiero destacar Ecologizadores Metropolitano. Ecologizadores Metropolitano es una apuesta que viene de un mandamiento de la UNESCO que nos habla de que tenemos que ser sostenibles, de que tenemos que buscar el desarrollo sostenible, no solamente desde las empresas sino en todos los compartamientos como seres humanos que somos parte del planeta. Poder buscar transformaciones efectivas, impactos efectivos en los temas hídricos, los temas de flora, de fauna, en todo lo que tiene que ver con los riesgos que tenemos por todos los fenómenos climatológicos y todo lo que tiene que ver con esa relación como debe ser hombre-naturaleza, que debe ser sagrada y muy respetada y con mucha responsabilidad.